Aquí estoy con el director de arte Gil Parrondo, delante de Granada y Sierra Nevada. Está pintado en un cristal y esto es el pueblo de Sigüenza, en Guadalajara. En aquella época en que esas luces veían eran arcos gigantescos, una cosa como 20 arcos, un calor, se derretía la pintura. Y se marchó, el diseño de fotografías, y lo hizo Emilio. Empezó a cambiar sus arcos, la dirección, tal, tal, y salió el plano. Y está en la película. El final, con él se va y nada más que detrás está todo, ¿cómo se llama? Los plásticos esos de elegido. En aquel entonces ya estaba todo cubierto de plástico. Están cubiertas con su pintura perfectas. David Lim dijo que no había que dejar en desuso mi sistema. Que mi sistema era muy antiguo y salió en realidad, pero que no había que dejarlo en desuso porque el trabajo que yo hacía era todavía muy interesante. En un principio decimos, hay que hacer esto, se buscó. Hay directores que no son partidarios de lo digital y quieren hacerlo como el sistema mío, que es en realidad el más veraz de todos. Hay directores que no son partidarios.